hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal el día de hoy les vamos a hacer un vídeo como vieron en el título es probando productos nuevos tengo unos productos que me enviaron y quisiera probarlos así que por ejemplo uno de estos es un primer que es de gauche tengo bases también y algunas cositas que si quisiera probarlos así que hoy día me van a acompañar a probar este algunos productos y bueno vamos a empezar bueno tengo dos primer que me enviaron es de gauche plus este dice que tiene hidratación a ver está selladito como pueden ver tengo dos primer esto de acá parece que tuviera un poquito de color creo a ver disculpen es que estoy con las sueñas que me los he sacado ahí está y bueno vamos a ver cómo es es media blanquita esta y el otro es el también del coche pero este es un primer pollo este de aquí viene en forma de gotero viene así en forma de gotero la verdad no sé si no sé si me quede bien por lo que yo tengo la piel grasosa pero este pensé en ponerle la mitad este y la mitad el otro porque de esa manera pues vamos a probar los productos vamos a aplicar unas dos gotitas huele como a remedio huele como a remedio vamos a aplicarlo en la mitad este que es el aceitito bueno deja como que un poquito grasoso la piel tal vez esto le serviría más a las chicas que tienen la piel la piel este seca yo creo que con una gotita suficiente bueno yo me puse dos ahora vamos a probar este que es el coach primer plus este es así como un toquecito medio blanquito vamos a aplicarlo vamos a aplicarlo que vamos a yo lo froto así y vamos a aplicarlo en la otra mitad vamos a ver que tal a ver que como es que queda en la parte de el aceitito y en la otra parte que este este primer así en forma de cremita bueno luego vamos a estar utilizando lo que es esta base que también es de gauche este es foundation y también viene en gotero me mandaron tres tonos así que este tono es el más oscurito el que yo veo más oscuro y este es el que voy a utilizar voy a agitarlo un poquitito tengo varios tonos por ejemplo tengo el tono 006 tengo el 004 este de aquí es más más claro pueden ver ustedes ahí se ve aquí en esta parte se ve el tono este es el más oscuro así que yo me voy para la más segura que es el oscuro para que no me vaya a quedar muy clara la piel entonces vamos a dejar unos segunditos a ver que tal si es que seca vamos a estar usando este ok y vamos a sacar también una brochita que es la que yo voy a utilizar para mi base voy a usar esta brochita chiquitita que es más cómoda y vamos a ver miren ahí ustedes pueden ver es bien bien líquida vamos a ver que tal como es que queda el acabado como es líquida no quiero aplicar mucho pero vamos a ir a aplicarlo ok bueno chicas ya que tengo aquí ahora voy a agarrar esta brocha que es planita entonces de esta manera vamos a aplicarla bueno siento que en esta parte de aquí donde he puesto el aceite como que se ve medio translúcido porque se ve como que no cubre demasiado creo que el aceitito hace que como que resbale un poquito más pero como pueden ver igual cobre no pero como yo lo veo se ve bien ligerito y no se ve así como que muy cargada la base eso sí se siente así ok y en la otra parte está bueno no se siente muy pesada la base eso es lo bueno no se siente nada nada pesado y es muy fácil de de difuminarla esta base que me regalaron en méxico que está nuevecita acá le saqué ahorita y es dice dos en uno tiene vitamina E es concealer y y corrector entonces como es más clarita la voy a estar aplicando debajo de mis ojos para formar la luz aquí voy a tapar este grano del miércoles que que me andan pregando ok vamos a difuminar esta parte de acá bueno hasta ahora por lo que voy viendo no siento pesada mi cara no siento así como que que siento que te mira tantísimo maquillaje eso es lo bueno que no siento eso ok aplicamos así hay cosas que por ejemplo no tengo nuevo completamente todo de pie a cabeza este todo 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 el rostro pero voy a estar complementando con los maquillajes que ya tengo ok ya que tengo lo que es mi base y mi corrector voy a estar aplicando lo que es mi polvito que este de acá que es nuevo también de yc collection y la verdad me gusta bastante para sellar me gusta un montón me gusta más que el banana powder porque el banana powder es como que yo siento que es más para morena o sea yo soy morena morena clara o algo así pero este como que el banana siento que que no me ayuda la verdad entonces como que no me gusta mucho utilizarlo ustedes mismos ven que no lo uso demasiado ok ahora que ya tenemos esto voy a complementarlo con esta paleta nueva de contornos bueno son productos que son nuevos y algunos que son ya semi nuevos que voy a estar usando en este video pero es para complementarlos con los maquillajes ok y voy a utilizar los tonos oscuros para contornear mi rostro y aplico lo que es alrededor lo bueno de esta paleta es que lleva colores claros por ejemplo si tú quieres hacer esta parte de baking también lo puedes utilizar esta esta de acá también puedes utilizar que es también clarita bueno no es tan polvosa pero también lo puedes utilizar yo utilizo los oscuros bueno hasta ahorita veo hasta ahorita no siento ningún cambio ninguna por decir diferencia en lo que es el primer de aquí y el de acá no siento ninguna diferencia voy a utilizar esta nueva pomada que es de YC Collection que la verdad me gustó mucho el tono que me enviaron es el medium brown y me gusta como queda este color y por lo que veo ayer lo puse a prueba lo puse a prueba y es que los quiero enseñar como pueden ver ahí está lo que a mi me gustó fue que que me duró bastantes horas ok vamos lo que me gusta es que es bien cremosito no es este súper duro pigmenta muy bien en la parte de acá que yo siempre batallaba para poner porque hay partecitas que como que están muy peladas sin pelos y esas partes como que a veces nos cuesta un poquito que el gel agarre entonces en este caso este lo que me gustó de este gel fue eso que si pintó esa parte que yo a veces con el gel de otras marcas he tenido que pasarle dos veces y como pueden ver con un poquito ya lo he pintado más o menos ya mi ceja y es lo que a mi me agradó muchísimo déjenme decirles me agradó bastante esta pomada también vieron ok chicas ahora después de hacer todo esto todo este trabajo de cejas vamos a arreglar aquí vamos a hacerlo con cualquier corrector que tengamos ahí lo que sí quería poner más a prueba son las bases y está bien o sea no me yo pensé que me iba a quedar como que muy grasosa la piel en esa parte pero bueno este luego lo que después de hacer las cejas voy a usar lo que es mi productito mágico que me encanta es usar mi fijador y les cuento también me enviaron un producto muy muy interesante que bueno a veces me olvido de aplicarlo pero trato de aplicarlo cuando cuando puedo este de aquí este de acá este es un serum que es para crecer las pestañas y cejas esto lo puedes aplicar en tus cejas y también lo puedes aplicar en lo que crece en tus pestañas este de aquí es como un delineador como pueden ver y solamente lo aplicamos en las raíces de los pelitos yo lo voy a aplicar antes de poner mis pestañas y dejamos que seque un rato esto esto lo puedes aplicar en las noches de dormir pero yo lo estoy haciendo como un ejemplo para que ustedes lo puedan ver como es que yo lo aplique pero la verdad este en algunas partes si he notado que como que me han crecido algún dos pelitos era pero si este este me gustó mucho que en algunas partes de acá yo tenía como un pequeño agujero que había una parte donde donde no tenía casi ceja este pestañita en algunas que otras me ha crecido pero solamente habrá sido dos pelitos aquí mientras más lo uses es mejor entonces este de aquí vamos a seguir probando a ver que tal como esto queda ok vamos a seguir con este con este video revisarlos y bueno yo ya puso lo que es mi contorno de un polvo pero lo quiero utilizar para que ustedes vean como es que lo voy a usar aunque ya puse el polvo es este de aquí que es para hacer contorno tiene varios tonos este de aquí es el tono 04 es este miren yo lo voy a aplicar de esta manera mira ahí y acá y en esta parte de aquí también y acá bueno mejor en todas partes bueno en esas partecitas nada más lo voy a aplicar y lo que a mí me gustó de esto fue que es muy práctico de difuminar entonces yo no lo he utilizado en videos pero miren no queda este manchado no queda manchado no queda un acabado feo o sea que un acabado muy bien esto lo puedes hacer antes de poner el polvo que yo puso por aquí en adelante y hacemos este de aquí de la nariz los productos de Lour la verdad que me gustan mucho yo les voy a hacer uno de estos días un video completo con productos de Lour nada más porque la verdad este me gusta mucho esa marca ahora voy a estar aplicando un poquito más del polvito este para sellarlo para que no se vea como que muy graso sin ahí por si acaso porque los productos en crema para las chicas que tienen piel grasa a veces es un lío bueno voy a quitar con esta brochita nada más trato de probar los maquillajes que tengo ahí porque hay veces que uno nos manda mucho y no sabemos ya cuando probarlos entonces por eso que quise hacer este video porque hay cosas que ustedes no me han visto que he usado bueno la paletita de city color que voy a estar utilizando esta y voy a usar este color que es más brillantito y esta lo voy a estar usando como un iluminador porque creo que sirve muy bien como iluminador entonces lo voy a usar aquí en mi nariz entonces vamos a utilizar lo mismo pero lo voy a aplicar aquí en el huesito de la ceja como para levantarle y darle luz igual acá esta paletita de city color está bien linda ahí y utilizamos también por acá acá para iluminar la parte de este piquito ok y luego también lo que yo voy a hacer es agarrar esta misma sombra y la vamos a aplicar acá como iluminador pero lo vamos a hacer más sutil con los dedos y si ustedes quieren utilizar sus manos pues lo pueden hacer ok creo que no queda nada malo la verdad me ha gustado o sea a pesar de que el primer es en aceite no me ha quedado la piel súper grasosa como pensé que me iba a quedar y la verdad no ha quedado así y pues pueden ver este lado no ha quedado súper grasoso y ha quedado prácticamente igual no sé ustedes si ven la diferencia o no pero la verdad que a mí sí me gustó como es que ha quedado la pomada de cejas también me gustó mucho porque no necesito aplicar como a cada rato como un poquito basta y pinta muy bien muy bien para qué así que ahora vamos con el último que es el labial bueno en el labial me enviaron este uno que es así se escribe N-U-G-G este de acá es para como que hidratar los labios es como una cremita así como una mantequillita lo voy a aplicar en los labios ok este de aquí te ayuda a que te hinche un poquito los labios por lo que estoy leyendo y y también ayuda bueno ayuda a que se te hinche un poquitito y te hidrata y te deja como que bien suavecito los labios eso es lo que veo aquí aquí tengo más o menos la información un poquito de los productos y vamos a ver aunque sí siento una cosita mía rara en los labios se siente entonces vamos a dejarlo unos 5 minutitos así que van a esperar vamos a probarlo si siento como que se quemara para chicas que les encanta tener los labios así gruesitos creo que queda muy bien y la verdad tengo también incluso las máscaras que se los voy a estar poniendo al último vamos a ver si se los pongo al último es una es una tengo dos mascarillas uno es este de carbón con avena creo algo así y es para limpiar el rostro así que ya se los voy a poner al último porque ahorita estoy maquillada así que vamos a a dejarlo aquí un ratito y lo vamos a retirar ok? vamos a esperar unos 5 minutos bueno ahora lo retiramos bueno este luego voy a estar usando uno de los labios de Lore estos este es el KPM10 se llama Lady Tremaine este es un labial mate si mate vamos a ver que tal yo creo que el labial queda muy lindo porque como hidrate los labios con este y como que los labios los dejó muy lindos no sé ustedes pero yo lo veo súper lindo bueno yo mientras que se va secando voy a estar usando esta máscara también que me enviaron esta máscara dice que te alarga las pestañas y más o menos ves resultados en dos semanas o sea tienes que ser muy constante en utilizarlo así tanto este como el de acá también es de gauche esta de aquí también tienes que tienes que utilizarlo muy seguido para que puedas ver un más o menos un un avance o algo que que veas que ha habido un cambio entonces vamos a utilizar esta máscara lo que sí les puedo decir que esta máscara es muy buena hace un buen trabajo me gusta la varita que tiene porque ayuda un montón a que se a que se vean los las pestañas muy bonitas principalmente las de abajo porque ustedes saben que yo tengo más pestañas abajo que arriba y cuando yo me paso aquí abajo quedan excelente las pestañas quedan súper súper bonitas yo voy a pasar solamente una capita porque no quiero pasar mucho pero lo que sí es que me ha gustado bastante no hay necesidad de forcejear como para que las pestañas este se abran como pueden ver ahí se abren las pestañitas y eso es lo que a mí me agradó muchísimo y me disculpan chicas que estaré tal vez hablando un poquito bajo pero este mi esposo está durmiendo ustedes saben que él trabaja de noche y no quiero interrumpirle el sueño y bueno vamos a pasar solamente un poquitín aquí abajo vieron que estoy pasando solamente un poquitito nada más un poquito y listo no le he pasado mucha cosa creo que el maquillaje ha quedado muy bien no ha quedado mal creo que ha quedado como un maquillaje veraniego por lo que veo ha quedado un poco así como un look veraniego y clamoroso algo así lo veo como que con glow porque le puse la sombrita esta de city color como iluminador y quedó precioso como pueden ver ustedes le puse un poquito acá le puse un poquito aquí en la nariz en el arco de cupido también pero no se nota mucho porque no lo quise exagerar demasiado pero me encantó muchísimo la verdad que pensé pensé que me iba a decepcionar este primer de aceite y la verdad si me ha gustado me ha gustado bastante y también el otro primer los dos me ha gustado porque ustedes pueden ver el resultado chicas ustedes lo pueden ver ahí no se ustedes pero la base también cubrió bastante aunque la base era líquida al instante como que cuando te la aplicas se ve como que medio bien aguadita bien ligera como que sientes que no te cubre mucho al principio pero como que hay que darle el chance de que se seque para que pueda quedar así no siento una base grasosa esta de acá no la siento grasosa la siento muy buena y la verdad me gustó como aquí mismo dice agítala antes de usarla porque ustedes saben que después se asienta mucho aquí abajo pero la verdad me ha gustado hacer este video porque he probado estos productos recién productos nuevos algunos que no los he utilizado los tenía ahí pero quería utilizarlo y darles esa ventaja ahorita en usarlos y bueno la verdad que a mi me gustó muchísimo la base si ustedes tienen al alcance esta base esta base de gauche les va a funcionar muy bien creo que para las chicas que tienen la piel seca también les va a servir muy bien esta aunque yo tengo la piel grasosa que ustedes saben que yo tengo la piel grasosa me ha quedado muy bien esta parte porque esta parte es la que yo utilicé este de aquí y para que me ha funcionado súper súper bien así que chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y si ustedes quieren un video como que probando otros productos ustedes me lo dicen por favor que con mucho gusto yo lo hago y discúlpame que no haya podido hacer el video tan emocionante o que hable más fuerte pero es que mi familia está dormiendo ahorita entonces prefiero dejarlos descansar así que bueno chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video no te olvides de regalar un dedito arriba suscribirte al canal y coméntame abajo cuál fue uno de estos productos que tú ya has probado y cuál te gustó más y cuál es el que quisieras usar así que le mando un besito chicas nos vemos, bye bye